Arcores está formado por AR, que significa familia Agustina Recoleta, Core, que significa corazón, y S, que significa solidaridad y diversidad. Así que Arcores quiere decir la familia Agustina Recoleta, corazones solidarios. Familia Agustina Recoleta, corazones solidarios. Corazones que actúan en la solidaridad. El lema de Arcores es, moviendo corazones, transformando vidas. El lema tiene dos partes, como veis. El corazón es lo que nos mueve en la solidaridad. El corazón es lo más importante en el cuerpo, es lo más importante que tenemos, es lo más profundo. Y desde ahí, desde ahí queremos hacer la solidaridad, desde ahí queremos movilizarnos, movernos. En primer lugar, movernos nosotros, y en segundo lugar, contagiar, mover, impulsar a otros. Ponernos todos en movimiento, también como familia. Con un propósito, que es transformar vidas. En primer lugar, transformar la nuestra propia. Porque cuando uno se activa en la solidaridad, en la gratuidad, en el servicio a los demás, en el cuidado de la creación, en la construcción de paz, experimenta una transformación personal. Eso lo hemos vivido todos, aunque sea en pequeños espacios o en momentos de nuestra vida, cuando hemos dado algo, cuando nos hemos ejercitado en un servicio gratuito, sentimos que nuestra vida se transforma. Y en segundo lugar, y más importante, queremos que lo que hagamos en Acores realmente sirva para ayudar a que personas que necesitan transformar su vida, necesitan encontrar dignidad en su vida, necesitan vivir dignamente, puedan hacerlo gracias a nuestro acompañamiento, a nuestro apoyo, al aporte de medios que podamos hacerles, pero nunca usurpándoles su propia iniciativa. A continuación, siempre comenzamos, ya tenemos un recorrido en Acores de casi cuatro años agradeciendo. Agradeciendo porque ya hemos constatado que hay muchas personas, entidades, colegios, parroquias, de la familia Agustina Recoleta en todo el mundo, que se están dedicando, se están comprometiendo, están aportando, están apoyando, están ofreciendo creatividad para que la red responda a su propósito, dé una respuesta que sea eficaz para aquellas personas a las que queremos acompañar. Así que empiezo por deciros gracias, gracias porque Acores somos todos, la familia Agustina Recoleta, todos sus miembros y entidades, y a fe que ya sentimos ese compromiso con acciones concretas. Y tenéis ahí una imagen, abajo a la izquierda, de lo que queremos ser y somos, una red formada por muchos, distintos, pluriformes, multicolores, que no es una red perfecta, maravillosa, magnífica, que lo hace todo bien, que es simétrica, pues tenemos nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, nuestros cortocircuitos, y aún así queremos trabajar y ser una red, apoyándonos unos a otros, complementándonos unos a otros, encontrando sinergias. Algunos datos globales para que tengáis una idea de lo que la red es y está haciendo y lo que la familia Agustina Recoleta ya hacía y ha tenido la gentileza de colocar bajo el paraguas de Acores en solidaridad, iniciativas sociales, compromiso con los más desfavorecidos y con el planeta. Este es un esfuerzo que hemos ido haciendo de recopilación de proyectos, programas, con todas las arcores nacionales ya constituidas y en aquellos otros países donde estamos presentes. Ya tenemos documentados 253 proyectos, iniciativas sociales, programas u obras sociales constituidas. Ya digo que la mayoría son anteriores a Acores, ya venían funcionando desde hace muchos años y funcionando muy bien, ellas son la punta de lanza de lo que nosotros estamos tratando de impulsar también. Ahí está Cardi, ahí está Ciudad de los Niños, ahí están los Centros Esperanza, ahí está Lar Santa Mónica de Labria, todas esas magníficas obras que nos están sirviendo de punta de lanza en aquello que queremos poner nuestra prioridad. En base a anual del año 2021, euros que invertimos como familia y como Acores en la labor social, pues ya ven ustedes ahí que salen casi 11 millones de euros. Esto es lo que hemos conseguido recopilar, pero sabemos que aún hay más. Y esos proyectos, esos 253 obras, acompañan, atienden a más de 450.000 personas, de las cuales más de la mitad son niños, más de la mitad son programas que atienden a niños y jóvenes. En estos programas están implicadas 3.300 personas, de las cuales 2.000 lo hacen como voluntarios. Esto, como veremos más adelante, es una de las grandes fortalezas que tiene la red, cuando nos activamos desde el corazón en la gratuidad. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde trabajamos? ¿Cómo distribuimos esas 253 obras y proyectos? Pues ya ven ustedes que la mayor parte está centrada en el continente americano, en América del Sur, 5 países que nos han documentado obras sociales, 114 en concreto, más de 100.000 beneficiarios, bueno, una cantidad económica de inversiones, en América del Norte y Central, 7 países, 44 obras. En Asia, hay un compromiso fuerte también, sobre todo Filipinas y también Taiwán, son los dos países que están aquí documentados. Y en Europa, dos países, Inglaterra y España son los que están documentados. Y en África, los dos países en los que está presente la familia, y Sierra Leona, que aún siendo de las federaciones de Agustinas Recoletas de España y de México, son capaces de llevar adelante estas obras sociales, así como la orden en Sierra Leona. Tenemos un espacio especial en el que hemos recopilado el trabajo en misiones, Es decir, aquellos territorios, aquellos contextos geográficos, normalmente los más vulnerables, los que tienen mayores carencias, en los que la familia Agustinas Recoleta está trabajando en la misión, la misión a gente, pero también en llevar el mensaje de Jesús desde el compromiso social. Aquí la inversión es de casi 3 millones, 82.000 beneficiarios, pues están las misiones que ustedes ya conocen, de Chota en Perú, del Casanare en Colombia, o del Amazonas Labria, la Pregnatura de Labria, por ejemplo, en Brasil. Bueno, es un esfuerzo grande, pero es un esfuerzo que tenemos que incrementar, porque estamos seguros de que las personas más vulnerables, aquellos que decimos que son los últimos a los que les llegan, los apoyos, las ayudas, las asistencias y también los proyectos de promoción humana, pues están aquí y aquí nos tenemos que dedicar con fuerza. Y los proyectos que hacemos, ¿en qué hacemos proyectos? Bueno, nosotros hacemos proyectos vinculándolos a la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta agenda, estos objetivos, es el gran programa mundial de lucha contra la pobreza, firmado en las Naciones Unidas y corroborado por 193 países, que está vigente de 2015 a 2030. ¿Por qué ARCORES se une a esta agenda? Precisamente porque es el esfuerzo común de la humanidad en el que nos encontramos con empresas, con centros del conocimiento, con administraciones públicas y países, con agrupaciones multinacionales y también con otras entidades sin ánimo de lucro que desde distintas ópticas y aproximaciones quieren trabajar con un mismo objetivo, lograr un desarrollo humano integral y erradicar la pobreza. En esta agenda encontramos 17 objetivos para llevar adelante con 169 metas y lo más importante es que nos entendemos, somos capaces de establecer convenios, acuerdos, colaboraciones, recibir aportaciones económicas de multitud de entidades que son diversas y por tanto hablamos un lenguaje común que nos conduce sobre un camino o un plan que es común para la humanidad. El Papa Francisco, que ha sido determinante en esta agenda a través de la Naudato Si, habla de ella diciendo que para los cristianos, para los católicos es una oportunidad, una oportunidad de sumarse con el esfuerzo singular y el valor añadido de la fe en Jesucristo a la erradicación de la pobreza y también es una oportunidad para que nosotros creyentes cristianos seamos capaces de ver por debajo de las grandes cifras macroeconómicas y de personas carentes, rostros y realidades de personas concretas. Como cristianos hemos de ser capaces de llegar al cara a cara, de llegar al acompañamiento personal, de trascender una agenda de grandes números para encontrar personas. Y al mismo tiempo, el Papa nos dice, y ustedes en esta agenda sobre todo vayan a los más vulnerables, vayan a los últimos de los últimos, transiten hacia las fronteras, allá donde les cuesta a todos los demás ir, pues porque son personas sin poder adquisitivo y por tanto las empresas pues tendrán dificultades para ir porque no hay clientes. Son personas que tienen dificultades para el acceso a los medios, entonces las universidades, los centros de conocimiento, los centros educativos que incluso son de administración pública o privada tendrán también dificultades para ir. Y los gobiernos muchas veces son de los últimos que se acuerdan porque su poder de voto es muy pequeño. Y sin embargo, el Papa Francisco, la Iglesia, el Dicasterio para el Desarrollo Humano nos dice, ustedes como católicos, como entidades que trabajan, el desarrollo y la erradicación de la pobreza desde la fe en Jesucristo, vayan a estos lugares, vayan a estas personas. Aquí tienen por inversión económica de la familia Agustino Recolete y de Arcores aquellos en los que trabajamos más, pero ya les digo que encontramos proyectos de la familia en los 17 objetivos. Esto es muy importante. La riqueza, la diversidad de la respuesta de la familia es impresionante. Es algo que a veces se nos queda oculto porque conocemos una partecita de lo que la familia es y hace, pero cuando se compone el cuadro completo realmente uno, sin vanagloriarse, es también capaz de reconocer que la respuesta es impresionante. Pero se centra sobre todo, como ven ahí, en el objetivo uno, fin de la pobreza, que junto con el objetivo dos, hambre cero, hacen casi un 25% del esfuerzo económico que hace la red y la familia. Un 23% se lo lleva el cuatro, la educación. Después viene la salud con un 18%. A continuación tienen la protección del menor que está sobre el objetivo 16, un 14%, una singularidad de prioridad por parte de la familia Agustino Recoleta que también se plasma afortunadamente en proyectos de inversión económica porque tenemos una prioridad en la ecología, en el cuidado de la casa común, en la protección de la naturaleza, en la acción contra el clima, ven ahí el objetivo 13. Sin embargo, todavía no somos capaces de plasmarlo en proyectos concretos y en inversión. Solo es el 0,7% y está liderado por arcores filipinas. Ahí tenemos un compromiso de llevar la letra a la práctica. Así como en la protección del menor, la letra y la práctica sí que están en sintonía, en coherencia, aquí tenemos todavía que trabajar. El objetivo 10, reducción de las desigualdades, donde está el trabajo con los migrantes, con las minorías étnicas, con los colectivos más vulnerables, es un 10%. El acceso al agua y el saneamiento, un 8%. Son los que llevan un mayor porcentaje. Ya digo que tratamos, todas las arcores nacionales, así lo están haciendo, de vincular nuestros proyectos con esta agenda para contribuir desde nuestro valor añadido, que es el carisma Agustino Recoleto y la fe en Jesucristo, a un esfuerzo común de la humanidad. Ahí es donde estamos, ahí es los proyectos que hacemos, pero lo hacemos bajo un plan, un plan que nos hemos trazado juntos, un plan que tardamos casi 10, 12 meses en construir entre todos, intervinieron 13 países en su construcción, fue un proceso participativo y que tiene una vigencia de 2019 a 2021, que es muy probable que lo prologuemos al año 22 porque, como ustedes saben, el año 20 que hemos pasado con la pandemia, los cierres y todas las dificultades y sufrimiento, pues han paralizado muchas de las posibilidades y acciones del plan y el año 21 tampoco ha sido un año que nos haya permitido funcionar normalmente. Este plan estratégico es el que identificó los valores que queremos tener como red, esos que han visto en el vídeo, entrega, comunión, trabajo en red, las líneas estratégicas, que son tres líneas estratégicas y las acciones que vamos a llevar tanto cada una de las arcores nacionales como la red en su conjunto. El trabajo en red, ¿cómo se plasma? El trabajo en red es un esfuerzo complicado, pero para no quedar en un papel se tiene que plasmar en algo concreto, nosotros lo plasmamos en la creación de equipos internacionales. Tenemos a la actualidad cuatro equipos internacionales, el de despliegue de red, donde están los coordinadores de cada una de las arcores nacionales, están en la foto a la izquierda, ahí están las arcores que ya están constituidas, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Filipinas, México, Perú, República Dominicana y Venezuela y entre todos llevamos adelante el propósito común de divulgar, diseminar, difundir arcores en nuestros propios países a la vez que generamos equipo estable, las prioridades y el propio plan de trabajo de cada una de las arcores en nuestro país, porque una de las características de la red es que trabaja con la autonomía de cada país y no impone ni designa los planes y los proyectos que cada arcores debe hacer, cada quien debe hacer su propio análisis de la realidad, definir cuáles son los desafíos sociales que tiene en su propio país que han de ser distintos a los de los demás y en función de sus capacidades y de su trayectoria y experiencia define su plan de trabajo y a partir de ahí se conecta con el resto de la red y aporta y recibe. Tenemos un equipo de voluntariado en el que tratamos entre todos de promocionar el voluntariado al interior de nuestros países pero también internacionalmente, un equipo de comunicación responsable entre otras cosas de este vídeo que proyectamos al principio y un pequeño equipo de innovación social que es el que se acaba de crear, que tiene personas de dentro de la red y también personas cercanas a la red pero externas, que tienen una trayectoria personal y profesional de gran experiencia en el trabajo, en el compromiso social, proyectos sociales, proyectos de construcción de paz, cuidado de la creación y que lo que trata este equipo es de introducir en la red las buenas prácticas, los proyectos que se conocen o de los que se tienen noticias de otras entidades que son de calidad, de éxito pues para ver cómo nosotros podemos aprovechar de ellos para implementar proyectos nuestros que al tiempo tienen la misión de identificar buenos proyectos, experiencias de calidad y de éxito que ya se dan en alguna de las presencias geográficas de nuestra red para poderlas poner al servicio de otros lugares de la red con las debidas adaptaciones. El plan nos lleva a trabajar en una serie de áreas y con una serie de elementos de relevancia que voy a ir desgranando rápidamente para que después podamos hacer preguntas, comentarios y aportaciones. En primer lugar, una de las prioridades de la red, como decía, es la promoción del voluntariado que es una gran fortaleza que tenemos, que estamos impulsando y potenciando en cada país. Hay mucha gente en nuestros grupos, en nuestras entidades, en nuestras parroquias, en nuestros colegios, en nuestros centros de espiritualidad, que oyendo o sabiendo de la posibilidad de comprometerse con algún proyecto concreto o con alguna acción determinada, pues siente la necesidad, el interés y confía en quien se la está proponiendo y se adhiere y entra en esa red de la gratuidad, de brindarse gratuitamente sin esperar nada a cambio, aportando lo mejor que uno tiene, que es sí mismo y su tiempo, que a veces nos cuesta tanto desprendernos de él porque lo tenemos tasado para otras muchas obligaciones. Estamos, por tanto, tratando de impulsar el voluntariado con una oferta amplia que comienza con el voluntariado internacional, lo estamos ofreciendo en experiencia, en equipo, por un periodo de corta duración, cuatro o seis semanas, en el que formamos equipos de personas que se ofrecen de un determinado país, de una determinada alcoolesia nacional, para trasladarse a otro país, a otro alcoolesia nacional, normalmente a una comunidad de acogida de la familia Agustino Recueleta, en ese país, que está desarrollando una obra social o un proyecto social con el que el equipo colabora. Es una oferta, una posibilidad en la que para nosotros prima el encuentro con el otro. No tanto el trabajo que se va a hacer, que es muy importante, que ojalá que lo hagamos muy bien, la tarea concreta que se nos encomienda, que hay siempre una tarea y es importante realizarla bien, pero por encima de eso primamos el encuentro con el otro. Tener la oportunidad como voluntarios y como equipo de encontrarlos con personas que viven en otro país, en otra circunstancia, en otra realidad, con necesidades grandes, con deficiencias importantes y poder compartir y dejarnos impregnar por su realidad. Y volver en cierta medida como agentes, aliados de esos que hemos conocido y que sufren para en nuestros países difundir, dinamizar y poder apoyarles. Tenemos también una posibilidad de voluntariado internacional de larga duración que ha tenido ya y probablemente tenga en el futuro nuevas experiencias, sobre todo amparadas en las ya existentes antes de arcores, en lugares como en la Santa Mónica ya se venía recibiendo, o en Ciudad de los Niños, Rencardi, se venían recibiendo a personas voluntarias por periodos más amplios, de ocho meses, de diez meses, de un año o de varios años. Nosotros recogemos, somos hijos de esa experiencia de éxito y lo único que tratamos de humildemente de popularizarla, impulsarla y también de ofrecer un itinerario de formación que permita a los voluntarios ir lo mejor preparados posibles, un trabajo previo con las comunidades de acogida para que ellas sean también acompañantes de esa experiencia y puedan hacer que los voluntarios la aprovechen en toda su plenitud y, por supuesto, como entidad internacional y a nivel nacional reconocida públicamente para la acción social y el ejercicio del voluntariado, pues todos los seguros, los permisos y los reconocimientos que las distintas legislaciones exigen para el itinerario de voluntariado. Tenemos un voluntariado local, es decir, un voluntariado en cada país que se está desarrollando en algunos países, ya venía desarrollándose desde hace muchos años y en otros, como en España, es un auténtico desafío. Estamos tratando de vincularnos como voluntarios, los miembros de la familia Agustina Recoleta en España, a programas y obras sociales, acostumbrados desde mucho tiempo, antes de la creación de ARCORES, a brindarnos hacia proyectos internacionales al exterior. También tenemos que dar una respuesta a la realidad social que se vive en España. Así está ocurriendo también en otros países. De nuevo, a los voluntarios se les anima a formalizar un acuerdo de incorporación en el que, entre otras cosas, hay un código de conducta para la protección de los menores en estos proyectos. Se les ofrece una formación continua y específica, el seguro, el reconocimiento de su personalidad como voluntario y la certificación de sus horas de voluntariado, si es que lo necesita. Una acogida, un acompañamiento y una evaluación junto con el proyecto que desarrolla. Y, por último, tenemos una oferta específica para itinerarios juveniles, especialmente con la red EDUCAR, con los centros educativos, para que los jóvenes que están en las etapas de secundaria, a partir de 15, 16 años hasta los 18, incluso ya en su etapa universitaria, encuentren una posibilidad de vivir esta experiencia del voluntariado e integrarla como parte de su proceso de formación dentro de la formación del carisma Agustino Repreta, que es una formación integral, que no solamente es de contenidos académicos, sino también de valores. Ofrecemos algunos espacios compartidos a nivel internacional para fomentar la comunión, para fomentar la solidaridad compartida. El más conocido y el que tiene un recorrido mayor es la jornada de corazón solidario. Aquí tenéis en las imágenes los póster y lema de las últimas, años 18, 19 y año 20, dedicadas el 20 a la respuesta a la pandemia de la familia, el 19 a la conversión ecológica y el 18 a los objetivos de desarrollo y el sostenible. Esta jornada nos da la oportunidad de celebrar, orar, trabajar materiales educativos y contribuir a proyectos o proyectos de la familia conjuntamente como red internacional. Estamos preparando ya la de 2021. Otra de las prioridades de la red es la educación, la educación en valores y la educación sobre todo para la solidaridad y la justicia. Aquí nos complementamos, nos hermanamos, nos damos la mano en proyectos con la red educar. Lo bueno es que la red educar también nos viene a buscar arcores para encontrar esa posibilidad de proyectos de sentido en el compromiso social y el cuidado de la creación. Uno de los que estamos desarrollando, que es un proyecto piloto, se desarrolla aquí en España, entre Arcores España y los nueve centros educativos de la familia Agustino Recoleta en España, para la protección del menor, desarrollando estructuras en los centros educativos para la protección del menor, realizando formación específica para educadores, padres y alumnos, realizando una concienciación, todo ello tratando de crear en nuestros centros educativos un ambiente de buen trato hacia los niños y los jóvenes, donde ellos se sientan seguros, crezcan sanos y se desarrollen en plenitud. Tenemos también algunos proyectos en los que todos contribuimos en un esfuerzo internacional. El más conocido e importante de todos por su volumen es el programa liderado por Arcores Venezuela, Unidos con Venezuela, una luz de esperanza. Comienza en 2017 con la iniciativa y el impulso de Arcores Venezuela a partir de 15 obras de asistencia básica en alimentación y salud ubicadas en parroquias o en centros educativos de la familia Agustino Recoleta en Venezuela. A partir de esas 15 obras, con el apoyo y el respaldo de la red internacional, ahora mismo en 2021 tienen 33 obras, han crecido enormemente tanto en servicios como en calidad de sus servicios y el número de personas que acompañan o atienden, pero también el esfuerzo económico es mucho mayor. La red internacional comenzó en 2017-2018 aportando unos 3.000 dólares al mes para este programa y ya estamos cerca de los 12.000 dólares al mes. Una de las cosas que hicimos el año pasado y que continúa y que ha sido posible gracias a que estamos imbricados, hermanados en una red, ha sido generar una respuesta amplia y eficaz a los afectados por la pandemia. Fuimos capaces de desarrollar programas en 15 países con objetivos concretos y acciones concretas también para atender a personas. Hemos llegado a más de 60.000 personas en los países donde nos hemos activado en tres ámbitos, en el ámbito de la asistencia alimentaria o la despensa de primera necesidad, en el ámbito de la salud, dispensación de mascarillas y medios de higiene y salud, y en el ámbito de la educación, para que aquellos niños y jóvenes con imposibilidad de seguir la educación a distancia tengan medios, sean tecnológicos o de otro tipo, para poder seguir el proceso educativo y no quedarse descolgados. Una de las prioridades que tiene la red, como les decía, es la ecología integral. Para ello hemos desarrollado elementos y materiales que están a disposición de todos nosotros. Tenemos una ecoguía para centros educativos y también una propuesta de ecoguía para parroquias, de manera que son itinerarios sencillos, con propuestas que van creciendo a medida que se van dando pasos para convertir nuestras parroquias o ayudar a que nuestras parroquias y nuestros centros educativos sean centros educativos y parroquias laudatos y, es decir, que viven la conversión ecológica. Tenemos una manera sencilla que ofrecemos cada año para conocer y celebrar el compromiso social de la familia Agustina Recoleta. Esto empezó en 2017, es un itinerario diario en el periodo de Adviento-Navidad y tenemos ya, como digo, el recorrido de 2017, 18, 19 y 20, estamos preparando el 21. Es una manera sencilla de saber, de conocer, de llegar a la cercanía de obras y proyectos concretos que la familia Agustina Recoleta está desarrollando en algún país del mundo y acompañarnos con nuestra oración, acompañarnos con nuestra cercanía espiritual en ese día y celebrar que existan y pedir para que continúen y se fortalezcan. Tenemos una colaboración incipiente con los Centros de Espiritualidad Agustinos Recoleta que ha sido más bien una iniciativa de los CEAR hacia ARCORES que al contrario y que se va activando poco a poco. Ya es muy activa, activísima, por ejemplo, en Costa Rica y también en México donde, por ejemplo, en Costa Rica ARCORES es una realidad porque los CEAR la impulsa, porque las personas de los CEAR y el trabajo que hacen los CEAR sostienen los programas que ya existían y aquellos que se han puesto en marcha, como este que tenéis en la imagen, Contagimos Solidaridad. Este es un programa que se puso en marcha en la pandemia por el cual ARCORES Costa Rica ha sido reconocido como entidad social por el gobierno costarricense acreedora de recibir donativos en el país para responder a la pandemia, incluso aportes públicos. Y esto ha sido gracias al trabajo de las personas que pertenecen a los CEAR de Costa Rica. Estamos trabajando también para activarnos en la colaboración con el CEAR de Andalucía, el incipiente CEAR de Madrid, los CEAR de Colombia. Es un camino que queremos recorrer juntos. Bueno, hemos hecho un pequeño repaso por dónde estamos, qué proyectos tenemos, cuántos proyectos tenemos, qué supone eso y un poco las acciones más importantes guiadas por el plan estratégico y las colaboraciones fraternas que tenemos con las otras redes de la familia, con el UCAR, con los CEAR, con el apostolado ministerial. Y ahora entramos en el apartado que se nos pedía de retos o de desafíos que tiene la red para seguir impulsando, creciendo y animando el compromiso social de la familia. Un primer reto es, como una red joven que somos, de tres años y un poco más de vida, seguir constituyendo arcores en aquellos países donde estamos presentes. Como decía, ya estamos en diez. Los siguientes pasos que deben darse, según el calendario establecido en esos países, en este 2021, son Guatemala, Panamá y Sierra Leone. La pandemia ha dificultado mucho porque estas creaciones de arcores nacionales suponen un esfuerzo de reconocimiento legal en el país, trámites administrativos, todo ello muy dificultado en una situación de pandemia. Aún así, persiste en el programa la posibilidad de crear Guatemala, Panamá y Sierra Leone como arcores en 2021. Los desafíos que están para continuar son, por ejemplo, Estados Unidos e Inglaterra, donde ya hemos compartido lo que es arcores, donde hemos tenido contacto con las comunidades, donde hay un trabajo incipiente, pero todavía por diversos motivos y también la complejidad, por ejemplo, en Estados Unidos, un país tan grande y federal, de constituirse legalmente. Pero este desafío lo tenemos que caminar porque la red no es nada si no tiene sus arcores en cada país, arcores, ya digo, sólidas, estructuradas, con su propio programa, con su capacidad propia de llevar adelante esos proyectos y de hermanarse con el resto de la red. Un segundo desafío que tenemos desde el principio y que aún continúa, pues es el cambio cultural que un poco el paradigma nuevo de arcores, de entrar a trabajar como familia y de conocernos unos a otros, establecer relaciones, las congregaciones femeninas, la orden, las fraternidades, las JAR, pues nos obliga a ese esfuerzo un poco nuevo de apertura. Por otra parte, está el esfuerzo de comunión, la red lo que está tratando de primar es eso que ponemos en nuestro proyecto de vida y misión, más preocupados por lo común que por lo propio, al tiempo de hacernos conscientes de que arcores no es una entidad externa que te viene a ayudar o que te viene a colaborar o que te viene a apoyar. Arcores eres tú en cada país, miembro de la familia, y en cuanto tú te actives, en cuanto tú entres en el engranaje organizado que se te ofrece en el país, estás siendo parte de arcores, estás constituyendo arcores, pero también es un pequeño cambio de mentalidad o de forma de trabajar que tenemos que hacer. Todo esto está en plena evolución y desde luego que tenemos ya ejemplos concretos de espacios de comunión que se han creado, de apertura de provincias de la orden a apoyar proyectos que no son de esa provincia o que son de otra congregación, de prelación de proyectos que no son los propios frente a otros que nos parecen al común más prioritarios. Todo ese manejo, toda esa dimensión ya se está produciendo. Otro desafío es hacer sostenible la red y sus proyectos. En primer lugar, en cada arcores nacional, que cada arcores nacional sea capaz de tener un desarrollo de recursos sano que permita tener personas preparadas para la acción en proyectos, para el voluntariado, para el compromiso en la educación en valores, que permita tener los recursos técnicos y materiales necesarios y también una diversificación de fuentes económicas. Esto, los que están en los diversos países saben de las dificultades que entraña. Una de las cosas que siempre nos recuerda, por ejemplo, Guillermo, que está ahí y podrá comentar después, es las dificultades de conseguir la acreditación de arcores México para recibir donaciones que después permitan la desgrabación fiscal, la exención fiscal en el país. Bueno, pues esto es importante en el desarrollo de recursos de un arcores nacional y es un desafío que en algunos países existe, en otros existen otros desafíos diferentes, pero en todos se trata de que haya un desarrollo de recursos en la arcores nacional que le permita trabajar con la autonomía. Y por otra parte, la consolidación económica en favor de los proyectos y las obras. Eso significa que cada arcores nacional tiene un presupuesto anual que aprueba y después liquida y que consolida con el presupuesto global, de manera que podemos mostrar con transparencia lo que la red es y lo que la red hace. Sigue siendo un desafío, por más que hayamos caminado ya, como habéis visto en alguna de las diapositivas anteriores, el profundizar en el trabajo con otras redes propias de la familia, ahí os pongo algunos ejemplos, pero también con otras redes y plataformas externas a la familia Agustino Recoleta. Ahí tenemos un contacto incipiente con la Orden de San Agustín, con su movimiento de solidaridad, porque también podemos hermanarnos como familia agustiniana más amplia y con otras redes que están trabajando en la solidaridad. Este es un desafío que tenemos que seguir abordando y profundizar. Y el último que os quería señalar es el de la transparencia y la rendición de cuentas. Si queremos ser una red fiable, una red que transmita tanto a los benefactores como a las personas y entidades a las que acompañamos y atendemos una credibilidad, una garantía de continuidad, tenemos que ser transparentes, tenemos que informar, tenemos que trabajar en esto que veis a la izquierda, cada proyecto que se hace se documenta con un informe final que da cuenta de lo que se ha hecho, de los objetivos e impacto que se ha producido y también del descargo económico en ingresos y gastos. Pero también tenemos que hacer lo que está a la derecha. A la medida de lo posible, cada Cores Nacional debe dejarse auditar sus cuentas por un auditor externo, una entidad profesional, especialista, que audita nuestras cuentas. Claro, primero hay que tener esas cuentas, un presupuesto que se aprueba cada año y se ejecuta. Pero este camino lo tenemos que recorrer entre todos porque es el camino en el que ganamos la credibilidad y la confiabilidad de todos aquellos que se acercan a nosotros o a los que nosotros nos acercamos. Termino simplemente agradeciendo vuestra paciencia, vuestra atención con esta dulce galleta del Centro Esperanza de Navarrete. Muchísimas gracias.